Conoce las noticias más importantes de la industria en clúster industrial. General Motors invierte 60 millones de dólares en MitraChem, empresa de Silicon Vale dedicada al desarrollo de baterías. Esta asociación marca un paso hacia la creación de baterías más asequibles y accesibles para vehículos eléctricos, lo que podría cambiar radicalmente la dinámica de la industria automotriz. En la actualidad, la mayoría de los vehículos eléctricos dependen de baterías de iones de litio, una tecnología que requiere ingredientes químicos costosos y raros. Sin embargo, MitraChem ha centrado su atención en el fosfato de hierro y litio, una alternativa prometedora que se destaca por su abundancia, menor costo y ventajas en términos de sostenibilidad. La unidad india de Hyundai Motor comprará la planta Talegaon de General Motors, lo que permitirá a la automotriz estadounidense salirse del país y a Hyundai aumentar su producción anual hasta un millón de unidades. La firma surcoreana dijo que tiene la intención de actualizar la infraestructura existente en la planta y comenzar a fabricar sus modelos en el año 2025. Actualmente, la planta tiene una capacidad de producción de 130 mil unidades anualmente. El sindicato United Autoworker votará para autorizar la huelga contra General Motors, Ford y Stellantis ante la falta de avances en las negociaciones para un nuevo convenio colectivo. El sindicato está demandando un aumento gradual salarial de hasta 46% durante los próximos cuatro años, además de otras demandas, como la inclusión de sus trabajadores en las plantas de producción de baterías para vehículos eléctricos. La industria de moldes y troqueles en México tiene la mirada puesta en un futuro de crecimiento acelerado. Se anticipa que, en los próximos cinco años, este sector duplique su manufactura, superando los 500 millones de dólares en valor, gracias al Neuro Shoring y al impulso de la industria automotriz en su transición hacia la electromovilidad. Además, México no solo busca fabricar moldes tradicionales, sino que también está abrazando la innovación para producir piezas con chip integrados. Por ejemplo, se está considerando la inclusión de información y datos en moldes para tableros de autos. Ahora, en inversiones, el Parque Industrial Colinas de León, que alberga a grandes empresas proveedoras Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz, sumó otra gran empresa a la zona metropolitana de León, Guanajuato, con la inauguración de la nueva planta de Donaldson, en la que se invirtieron 75 millones de dólares, que generará 600 nuevos empleos. La nave industrial de Donaldson cuenta con 24.000 metros cuadrados de construcción y una superficie de terreno de 6.3 hectáreas, lo que es suficiente para futuras ampliaciones de la empresa en el mismo parque, Colinas de León. Se anunció el proyecto de inversión número 51 en lo que va del año para el estado de Huila con la llegada de la empresa china Paramount New Materials, con una inversión de 200 millones de dólares. La inversión es resultado del New Shoring de Asia al norte de México y detonará la creación de 1.225 nuevos empleos en el parque industrial Alianza. La planta se ubicará en un gran terreno de 78 hectáreas frente al complejo de Daimler. El complejo iniciará operaciones en su primera fase en diciembre de 2024, con dos plantas, una de fundición y una de destrucción, procesando aluminio para la fabricación de chasis, parachoques y otros componentes para vehículos, tanto de combustión interna como eléctricos, con una gran capacidad instalada de 100.000 toneladas anuales de aluminio. Nuevo León ha asegurado 164 proyectos confirmados entre octubre de 2021 y agosto de 2023. Son 87 nuevas inversiones y 77 expansiones. Estos esfuerzos han engendrado la creación de 110.198 empleos y una inversión extranjera directa de 25.385 millones de dólares. El gobernador del estado expresó su optimismo, anticipando que las nuevas empresas que provienen de la India impulsarán la inversión extranjera por encima de los 30.000 millones de dólares este año. Nuevo León ha emergido como un epicentro de electromovilidad y tecnología, atribuyendo su éxito a la seguridad, conectividad y mano de obra altamente calificada. El gobernador de Nuevo León subrayó que el 48% del New Shoring en América Latina se dirige a este estado. Para finalizar, te informamos que con datos acumulados de enero a julio de 2023, las armadoras del Bajío han producido un total de 1.022.605 vehículos ligeros. Estos datos provienen del registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros de la INEGI, los cuales fueron procesados y analizados por la plataforma B2B del sector director automotriz. Con estas cifras, la región que incluye a los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí supera por más de 336.000 vehículos a la suma de las armadoras del norte del país que han producido 685.000 vehículos entre enero y julio de este año. En el desglose por estados, director automotriz compartió que el estado de Guanajuato ha acumulado 457.236 unidades producidas de enero a julio, mientras que Aguascalientes destigue con 343.300 unidades y finalmente San Luis Potosí ha producido 222.069 unidades. Si deseas conocer estas u otras noticias, síguenos en redes sociales como Cluster Industrial.